Especial Rafael Realización Ramón Díez Mil cosas son Pero no hay tiempo no Para todas vivirlas Ni conseguir Ser del todo feliz Junto a ti Es el correr De los tiempos igual Que un veloz huracán ¿Qué, qué corta es Esta vida fugaz Que se nos va? Yo, yo miro al cielo azul Buscando mi verdad La flor La estrella y el mar La noche y el sol Y el amor La estrella y el mar La noche y el sol Y el amor Mil cosas hay Pero no hay tiempo no Para todas vivirlas ¿Qué, qué corta es Esta vida fugaz Que se nos va? Yo, yo miro al cielo azul Buscando mi verdad De la flor La estrella y el mar La noche y el sol Y el amor La estrella y el mar La noche y el sol Y el amor La estrella y el sol 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 ¡Gracias! Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, no doy se nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era, era, era y pan, chiqui pan, chiqui pan, la 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 Era, era, era y pan, chiqui pan, chiqui pan, la 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 Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era, 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 era Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejen creer en los sentados Tienen envidia de vernos así Abarazados y alegres cruzar la ciudad Y quisieran cortar este amor de raíz Que ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus labios me muero de sed Sin los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar? Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad lo mucho que tú me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos Para que tú Tú me quieras libremente Para que tú Tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor Tal como Tal como Sosten mis ojos A veces Mis ojos son mi frente Para que corran tus dedos Por mi piel Si tú sigues como ayer, no vuelvas Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas Si no puedes ya cambiar de manera de pensar Si tú sigues como ayer, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Yo puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar, no vuelvas Si me vas a consentir que yo mande sobre ti Si me vas a molestar, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No, no, no vuelvas No vuelvas ¡Aplausos! 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 Los palomitas que se arrullaban bajo el sol Se lamentaban, se consolaban diciendo ¿Quién ha cortado tus bellas alas, paloma? ¿Quién ha parado tu largo vuelo, paloma? ¡Ay, ay, ay! ¡No me arres! ¿Quién ha parado tu largo vuelo, paloma? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién ha parado tu largo vuelo, paloma? ¡Ay, ay! Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Y ella, ella, ella ya me olvidó ¡Ay, ay! Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Y el chico que la miró Y ella, ella ya me olvidó ¡Ay, ay! Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Pero cómo no recordarla Pero cómo no recordarla Si en cada primavera Me llega, ella me llega con la brisa Me llega con la brisa Que la llamanaré Y ella, ella, ella ya me olvidó ¡Ay, ay! Para un día Que yo no puedo olvidarla Que no, que yo no puedo olvidarla ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La vida no me tomo nunca en serio yo Por eso me sonrío sin cesar Y debe ser de sabios mi criterio pues Pues todos me lo quieren ya copiar Sobre todo el amor me resulta mejor Reír, reírme siempre que poder llorar Mentir también me gusta cada paso, sí Y miento con tan rara perfección Que no tuve hasta ahora ni un fracaso pues Pues es un novelón mi corazón Mintiendo y riendo me paso la vida Mintiendo y riendo el tiempo se olvida Mintiendo y riendo es cosa sabida Que alcanzas la flor del amor Sonriendo suelo alejar la tristeza de ti Y mintiendo pude besar Tus labios desde el día en que te conocí Te sonreí y te bendí Decir una mentira con talento, sí Y más de una diablura es un placer Yo pongo tal verdad cuando las cuento Que a veces me las llego hasta creer El saber engañar Se lo voy a explicar Si quieren en el juego del amor ganar Lo malo es que mintiendo tan deprisa Si un día yo me llegue a enamorar Y pierdo para siempre mi sonrisa Y entonces no lo quiero ni pensar Mintiendo y riendo te paso la vida Mintiendo y riendo es cosa sabida Mintiendo y riendo las penas se olvidan Y alcanzas la flor del amor Mentir es mejor Mentir es mejor Mentir es mejor Real Leyenda de un jinete que galopa Sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traicionar en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor En otro corazón Jinetes por el cielo van Y no se detendrán Detrás de aquel jinete calopando sin cesar Jinetes celestiales la trataban de alcanzar Sus ojos eran negros Tenían un brillo de metal Sus ojos eran negros Con brillo de metal Con brillo de metal Y pi ae Y pi ae Jinetes por el cielo van Y no se detendrán Pusieron rosas rojas en memoria de su amor El cielo se ha encendido con un bello resplandor Y ya la enamorada le ha sabido perdonar Borró su culpa la nación y por fin descansará Y pilla a él, y pilla a él Jinetes por el cielo mal y no se ve en un traje Leyenda de un jinete que ya lo va sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traicionar en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor en otro corazón Y pilla a él, y pilla a él Jinetes por el cielo mal y no se ve en un traje Y pilla a él, y pilla a él Galopan sin poder parar jamás ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar Es verdad que tu nombre yo no lo digo desde niño Pero ahora, chío, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Te pido, yo te pido que no termines en nuestro amor En nuestro amor Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Yo las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Al mirarme se reían Se reían Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Te pido Yo te pido Que no termine Nuestro amor 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 Única y nada más, nada más, pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto, de piedra hecho, sentado llora el chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en jugos, sus lágrimas de torero, con su muletilla en jugos, sus lágrimas de torero, la noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga allá lejos, se empiezan a acomodar las estrellas por el cielo, y rumbo hacia los torrados, se ve al chiquillo, que va resuelto, él quiere torear un toro, su vida pone, por precio. Un silencio, y los caporales están durmiendo, Ay, los toros, los toros en los corrales, andan inquietos, un capote en la noche, a la luz. Bella luna quiere torear el silencio, silencio. Andale, Toro, andale. De pronto la noche hermosa, ha visto algo y está llorando, palomas, palomas blancas, vienen del cielo, vienen bajando, mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos, llenos de llanto, que caen como blanca acarchea, sobre el chiquillo que ha agonizado. Ay, Toro, Toro, asesino, ojalá y se lleve el diablo. Toro, Toro, asesino, ojalá y se lleve el diablo. Toro, asesinos, ojalá y se lleve el diablo. ¡Gracias! Es inútil dejar de quererte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Ay, pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Mi corazón, mi corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me mira de frente y me dices adiós Y hoy yo te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar corazón Más es inútil dejar de quererte Mira, yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Ay, pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Así después de sentir tu pasado Me mira de frente y me dices adiós Y hoy yo te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, 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 corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, corazón ¡Gracias! 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 Han llegado a Palacio y suben para arriba, han llegado a Palacio y suben para arriba, y en la sala del Papa Mamita los desaniman, niña bonita, los desaniman, niña. Le ha preguntado el Papa cómo se llama, y el Papa le pregunta cómo se llama, él le dice que Pedro Mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Le ha preguntado el Papa qué edad tiene, y el Papa le pregunta qué edad tiene, ella dice que quince mamita, y el diecisiete niña bonita, y el diecisiete niña. Le ha preguntado el Papa qué edad tiene, y el Papa le pregunta qué edad tiene, él le dice que un beso mamita, que le había dado, niña bonita, que le había dado, niña. Y la pelegrinita que es vergonzosa, y la pelegrinita que es vergonzosa, se le ha puesto la cara mamita, como una rosa niña bonita, como una rosa niña. Y ha respondido el Papa desde su cuarto, y el Papa le responde desde su cuarto, quien fuera penegrinita o mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya replicaron, las campanas de Roma están replicando, porque los peregrinos manita, ya se casaron niña bonita, ya se casaron niña. La 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 la... ¡Aplausos! 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 Palada triste de tu rompe muerta De mi corazón desesperado Gracias Queridos telespectadores Cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin Siento que no debe faltar la canción con la que ustedes y yo empezamos a ser amigos El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorecillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde sorrón Ropoponcón, roopoponcón Ha nacido en un portal de Belén Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponcón, roopoponcón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponcón, roopoponcón, roopoponcón Señoras y señores, feliz 1970 ¡Aplausos! Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Y es que ya viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía Y al volver Enloquecer Enloquecer Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Para decirte Para decirte Pero ya no soy aquel Pero ya no siento nada Ni me inquieta Tu mirada Tu mirada como ayer Y pensar Que siempre te quise Enloquecer Quiero dar las gracias Y a Ramón Diez Y a Ramón Diez que la ha realizado Y sobre todo a ustedes señores Por estar una hora pendientes Por estar una hora pendientes Aunque sea cinco minutos Que yo haya conseguido su atención Estoy bien pagado Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Sus palabras de amor ¿Dónde irán? Desde aquel día Desde aquel día Y de noche ¿Con quién soñará? Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizá llorará O quizá llorará Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Hablemos del amor Hablemos del amor Una vez más Una vez más Una vez más Señoras y señores Buenas noches O quizá llorará 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 O quizá llorará